En torno a las atenciones en salud, frente a los diferentes eventos que se registraron entre el 31 de enero de este nuevo año, comentarles que en materia de quemados por pólvora, se registraron cero casos en el hospital y hasta lo que tenemos entendido, cero casos en el municipio. Siendo una cifra positiva, teniendo en cuenta que es una problemática que año tras año se trabaja en el departamento de nivel nacional. Llegar a cero casos de pólvora, sobre todo a los niños que son los más afectados normalmente por este tipo de manipulación de pólvora. Frente al tema de las atenciones en salud, contarles que el 31 desde muy temprano y el primero, fueron dos días muy difíciles para los especialistas de la salud aquí en el hospital. Tuvimos múltiples heridos por arma de fuego, por arma blanca, cirugías de último momento programadas, muchas remisiones. Realmente fueron dos días muy complicados porque requirieron de una atención inmediata y una reacción que significaba la vida de un paciente. Casi que era, métalo al quirófano, hágale soporte vital, monte la remisión medicalizada y vayas y vayas por el que viene. Entonces digamos que en esa medida fue muy difícil, pero desde el hospital tratamos de hacer un trabajo, yo creo que en la mía las posibilidades muy bien hechas, de darle soporte a todas las personas que requerían de algún tipo de atención.